Muchas gracias, presidenta. Bueno, para mí es como cualquier ciudadano que se le invita a participar en una comisión de estas características en un momento como el que está viviendo el país y aunque modestamente cualquiera que siente que puede hacer una contribución, pues no está de más, está agradecido por haber sido invitado. Bien, en cierto sentido soy un particular, soy un profesor efectivamente, soy una persona que ha ocupado cargos en la administración pública y creo que esto da lógicamente una experiencia. Soy funcionario de carrera, de hecho. También me he dedicado, y es importante un poco para contextualizar mis opiniones y por qué estoy aquí. Creé, en un momento determinado, después de pedir una excedencia, un grupo para captar recursos privados y apoyar iniciativas de I más D en España para transformarlas en productos útiles para la práctica médica. Y, como ha dicho la presidenta, pues también tengo una actividad colegial médica desde hace años. Ahora he retomado esta actividad de formación en áreas que me interesan mucho, como es la ciencia de los sistemas de salud. Pero también mantengo otra serie de actividad pro bono, sin ánimo de lucro, pero que me interesan muchísimo. Presido una fundación destinada a apoyar ideas en tecnologías médicas que se generan en el entorno, digamos, de la I más D española. Unha organización que se puso en marcha con el MIT hace ya algunos años. El MIT ya no está en la organización, pero bueno, la fundación sigue activa. Y también otras fundaciones, una fundación que creamos en la Coruña Biomédica para la promoción y la divulgación del conocimiento científico. Y, como ven, pues esto me interesa mucho y, por tanto, mis temas a los que dedico toda mi vida profesional son la gestión en política sanitaria, la salud pública, la gestión de la I más D, la transferencia tecnológica y el profesionalismo médico. Y eso es un poco el contexto en el que, desde esa base, por así decirlo, pues voy a opinar hoy acerca de las cuestiones que se plantean en esta comisión. Ya distribuyeron una nota, que es lo que preparé. No voy a leer esa nota, voy a hacer unos comentarios e intentaré ser breve para poder, en fin, contestar a las preguntas que quieran formularme más adelante. Pero lo que sí que quisiera señalar es que voy a centrarme fundamentalmente en lo que ya estaba mal en el sistema sanitario, que es un poco el objeto de esta comparecencia para mí, y que la pandemia ha puesto en evidencia. Yo creo que ya estábamos en una situación, digamos, de partida, que muchas personas, y seguro que muchas personas que han pasado por esta comisión lo han señalado, situación que eran muy mejorables en el sistema sanitario público, y que, bueno, la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia estas limitaciones. Y lo que sería deseable es que la pandemia también sirva, no solo para poner evidencias, limitaciones, sino sirva como ventana de oportunidad para superarlas. Creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. No se trata solamente de que estemos mejor preparados para otra nueva epidemia, que la habrá seguramente, bueno, seguramente o con toda seguridad, sino que el propio sistema sanitario esté mejor dotado para responder a las necesidades de la población, para responder mejor a las necesidades de la población y para proteger mejor la salud de nuestros conciudadanos. En ese sentido, voy a hacer una serie de consideraciones. Las conclusiones, que además está en el documento que ya se repartió, pero las conclusiones van a ir casi insertas en los propios comentarios y en las consideraciones que voy a hacer. La primera consideración que quisiera hacer es que la pandemia efectivamente nos ha cogido desprevenidos y confiados. Ya en el colega, compañero médico, ejerciente, que me comentaba hace unos días que ya en el 2003, con el brote que no nos llegó a nosotros, SARS-1, bueno, pues una cierta preocupación que luego se disipó cuando el brote se autolimitó, más o menos en un entorno geográfico no muy grande, y desde hace, desde este momento, en los últimos 16 años, no ha habido un solo caso más de SARS-1. Bueno, esto, entre otras cosas, luego vino MERS, la epidemia en el 2014, bueno, perdón, en el 2009, MERS fue en el 2009, y, bueno, no pasó tampoco gran cosa, esto se expandió un poquito fuera de Oriente Medio, al sudeste asiático, algo a Canadá, pero también se autolimitó de alguna manera. Yo creo que esto ha generado una cierta confianza, un olvido, una relajación, que es bastante natural, pero que yo creo, y esta sería una primera conclusión, no excesivamente formal, pero yo creo que importante, y es que lo que tenemos que hacer ahora, en este momento, digamos, caliente, es prevenirlos contra el olvido, es decir, tomar decisiones que estén blindadas al olvido natural que va a suceder, en el momento en que esta pandemia se vuelva, digamos, a una situación, digamos, normal, es decir, volvamos a una situación normal. El riesgo del olvido es muy alto. Hoy estaba leyendo un artículo en el periódico de una escritora española, no es nada científico, pero me ha interesado por ver cómo la sociedad opina sobre esta cuestión, y llama a esta situación la amnesia de los afortunados, es decir, bueno, nosotros vivimos en una cierta burbuja, que nos suele pasar grandes cosas, hemos sido testigos de brotes epidémicos en todo el mundo, la verdad es que hay brotes epidémicos constantemente, pero en general no nos llegan, entonces, bueno, eso nos permite relajarnos, vivir en una cierta situación de amnesia, que cuando realmente llega, pues nos encuentra desprevenidos. En el 2014, con la epidemia de Ébola, pasaron dos cosas interesantes, pero que no tuvieron, bueno, una tuvo más consistencia, en Estados Unidos se creó Barda, una organización para movilizar recursos muy rápidamente ante una situación de emergencia como esta, pero había otros riesgos que también se podían prevenir, el terrorismo, el bioterrorismo, por ejemplo, u otro tipo de amenazas serias, y se montó esta organización para movilizar recursos y responder con rapidez. Ellos establecieron un concepto, una plataforma, en el caso de las vacunas, para poder responder con rapidez y crear medicación, vacunas, frente a situaciones epidémicas como la que nos ha ocurrido en estos momentos. Bueno, precisamente ahora mismo, cuando ustedes escuchan las iniciativas que están teniendo lugar para producir vacunas en algún lugar del mundo, esencialmente en Estados Unidos y en Reino Unido, van con mucha velocidad porque se han llegado recursos muy rápidamente por una organización que existía previamente. Sin embargo, esto no son todo luces, porque también en Estados Unidos bajó mucho la guardia en la financiación del CDC, lo que todavía ha tenido consecuencias muy negativas para ese país. Aquí en Europa, por lo que, una conversación que el otro día presencié de un excomisario de I más D, en la Unión Europea, cuando la epidemia de Ébola, en el 2014, CEPI, que como quizás sepa es la coalición para la innovación y preparación para las epidemias, manifestó la necesidad de disponer aproximadamente unos mil millones de euros anuales para mantener permanentemente preparado Europa frente a una amenaza que podía surgir en cualquier momento. Bueno, esta financiación nunca tuvo lugar, precisamente por lo que decía antes, porque, en fin, el olvido lleva a la relajación. Si hubiésemos tenido una organización en esta situación de preparación permanente, pues quizás hubiésemos sido capaces de responder con más rapidez, porque al final, y luego lo comentaré también en relación con otras cuestiones, el problema de las epidemias no es tanto, bueno, no es, evidentemente, responder a las mismas, sino responder con rapidez, o sea, la rapidez es el elemento fundamental. Luego comentaremos, escuchando antes a la señora Alfonso de El de Fenín, pues las respuestas que ha habido, que quizás han producido, pero tan importante es como que se produzcan las respuestas, es que se produzcan con rapidez. Y eso es donde hemos fallado y donde no podemos, no debemos fallar en el futuro. La siguiente consideración que voy a hacer es un poco, es ya más centrada en la sanidad. Somos muchos los que llevamos años diciendo que la sanidad está un poco desajustada de las necesidades reales y de las circunstancias cambiantes. ¿Qué circunstancias cambiantes son estas? Bueno, pues la demografía es evidente, el medio ambiente también es evidente, la globalización con todas sus implicaciones, inmigración, movimientos, depolación, la cantidad de datos de que disponemos ahora, es decir, la información masiva, tenemos una herramienta ahí que evidentemente ha avanzado muy rápido y no la estamos utilizando debidamente, y por supuesto la aceleración del conocimiento tecnológico, singularmente todo lo que tiene que ver con la genómica y todo lo que tiene que ver con la identificación profunda de las bases moleculares de las enfermedades. Y a pesar de todos estos cambios de entorno, la sanidad, y me van a permitir y me van a disculpar que generalice porque evidentemente no va a lugar para entrar en detalles, pero en general la sanidad sigue con las luces cortas, sigue un poco refugiada en una mentalidad de gasto, cuando yo creo que todo el mundo sabe que la sanidad es asistencia, más formación, más investigación, y esas tres cuestiones son inversiones. Yo creo que es una cuestión importante, es un matiz importante ver la sanidad como un gasto, ver la sanidad como una inversión. Si la vemos como una inversión, evidentemente nos olvidaremos un poco de manejarnos con el criterio fundamental que prácticamente subyace muchísimas decisiones sanitarias, que es el impacto presupuestario inmediato. Yo creo que por tanto tenemos que trascender y ver la sanidad como lo que realmente es. Es una inversión importante para cualquier país. Dicho esto, añadimos otra serie de deficiencias que ya son muy conocidas y que vienen ya arrastradas desde hace muchísimos años. Pues hospitalo-centrismo, abandono o manejo poco, digamos, adecuado de la atención primaria. Seguimos sin manejar correctamente la patología clórica, que es la más importante en estos momentos. No manejamos correctamente el potencial de los sistemas de información. Tenemos problemas de interoperabilidad. Simplemente como síntoma, después de décadas, sigue en España sin haber una tarjeta sanitaria manejable de forma uniforme. Y esto es un síntoma. La enfermedad en sí es un síntoma del problema general que tenemos. Claro, llega la epidemia, lleva la pandemia y arrolla a las instituciones, arrolla a los dispositivos asistenciales porque no se puede equilibrar bien la carga sobre unos en función de la disponibilidad de otros. No hay una coordinación buena, no la hay. Como consecuencia de ello, evidentemente, todos los recursos de repente se centran en la pandemia y su impacto y se abandonan todas las demás patologías. Es decir, ahora hay un problema muy serio de patologías que no han sido tratadas. Algunas con consecuencias irreversibles y otras van a generar las listas de espera de los próximos días, semanas, meses. Por lo tanto, el sistema ha demostrado que las costuras han saltado cuando la situación se ha hecho seria. Yo creo que si se hubiesen producido algunas reformas necesarias anteriormente, yo no digo que habríamos salido absolutamente indemnes de una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, pero probablemente habríamos minimizado de alguna forma el impacto que hemos sufrido con toda su fuerza. Frente a estas cuestiones, como ya he dicho, que ya se han comentado muchas veces estos problemas, la cuestión, por lo tanto, no es el qué, sino el por qué y el cómo. Es decir, por qué nos han hecho reformas. Habría que analizar por qué nos han hecho reformas necesarias en el sistema de salud precisamente para hacerlas y cómo habría que hacerlas. Por lo tanto, no nos centremos tanto en el qué y seguramente el diagnóstico se ha hecho hasta la sociedad y seguramente muchas personas que han pasado antes que yo por esta comisión habrán señalado muchísimas situaciones que deberían ser abordadas y reformadas. La tercera consideración tiene que ver con la aportación de la sociedad en un momento como este. Yo creo que lo que se ha generado, y esto yo puedo hablar en primera persona porque también lo he vivido, es una enorme movilización de la sociedad. Ya no voy a hablar ni de empresas privadas, ni de fundaciones, ni de particulares. Voy a hablar de la sociedad. La sociedad se ha movilizado o ha querido movilizarse y al principio no han encontrado muchos canales para poder ayudar. Es verdad que según han pasado las semanas se han hecho cosas, las empresas han empezado a aportar, ha habido mayor colaboración, que es lo que también antes el anterior compareciente señalaba, pero claro, insisto, el secreto o la clave de todo esto es la rapidez. Es decir, no puede suceder que haya que esperar semanas en una situación como esta hasta que, digamos, que los distintos elementos empiezan a coordinarse, distintas partes, digamos, asociaciones, sociedades, empresas, la administración, empiezan a coordinarse, no pueden pasar semanas. Tenía que ser mucho más automático. ¿Y por qué no es automático? Bueno, en parte faltan mecanismos formales para que esto sea mucho más rápido, mecanismos de toma de decisión para que todo esto sea más rápido, para que la propia administración, más que ser un tapón, reparta juego. Faltan mecanismos formales, pero también falta una actitud. Y aquí yo quiero señalarlo, aunque puede sonar un poco como una crítica quizá poco generosa con algunas personas, pero mi sensación, y no es de ahora, es de antes, es de siempre, es que la administración a veces juega a achicar espacios, es decir, a dejar poco sitio a la sociedad, a querer acaparar y controlar y no permitir que la sociedad pueda tener un juego. Cuando hablo de sociedad, insisto, no hablo solo de empresas, hablo de personas particulares que quieren ayudar, que quieren ayudar sin ningún ánimo de obtener ningún beneficio, simplemente por el beneficio, por el gran beneficio que supone que el país vaya bien. Y esta, digamos, aportación social, pues no se ha utilizado. No se ha utilizado como se debería y no se ha utilizado en el tempo en el que habría hecho falta. Yo creo que la administración debería tomar nota y, de forma, digamos, general y en el futuro, adoptar enfoques colaborativos más abiertos, es decir, dar más juego, permitir que el conjunto de la sociedad aporte. Y, de hecho, las sociedades que se defienden mejor ese tipo de circunstancias son aquellas en las que todo el mundo puede participar. No hay casi que pedir permiso para participar, puedes participar tan pronto como tu deseo sea el de ayudar. La siguiente consideración que quiero hacer es sobre la I+.D., sobre la ciencia. La ciencia en España, la verdad es que la I+.D. está bastante abandonada. Está abandonada por la indiferencia de los gobiernos, pero también por la indiferencia de la propia sociedad. Es decir, es verdad que la sociedad valora mucho a los científicos, ya aparecen en las encuestas, pero la ciencia, la I+.D. está infrafinanciada. No solamente los objetivos que nos planteamos hace décadas no se han alcanzado, es que hemos ido hacia atrás y no ha habido una respuesta social importante. Ahora, estos días, ha salido este hashtag que anda circulando de sin ciencia no hay futuro, pero yo creo que esa es un poco la penitencia de la I+.D., que está rodeada de parejíricos y de exaltación de su importancia, y luego no se hace nada, se hace muy poco. Y, sin embargo, la ciencia ya no es que genéricamente pueda contribuir a prevenir y tratar amenazas como las que estamos viviendo. Y esto es muy importante, es que la ciencia, la I+.D., una sociedad que se basa en el conocimiento, está mucho más protegida, su estructura económica está mucho más protegida frente a este tipo de amenazas y a otras. Se puede defender mucho mejor. Y si el impacto es tan brutal como el que está siendo, se puede recuperar mucho más rápido. Claro, una sociedad que depende solamente de los servicios, está bien, que depende de cuestiones, digamos, que no tienen mucha consistencia, que lo que se pierde no es recuperable, que tardan en volver a activarse, bueno, pues somos mucho más débiles y, de hecho, lo somos. De hecho, aparecemos en todos los análisis como uno de los países que, aparte de haber sido vulnerables, nos va a costar más la recuperación. Por lo tanto, yo aquí abogaría por un planteamiento ambicioso de verdad en la I+.D. española, que la base es muy buena, pero en su traslación a la práctica y en su traslación industrial, deja mucho que desear. Está muy limitada. Está muy limitada. Y no es, como digo, no es solamente cuestión de las que ya no hacemos del todo bien, como es ejecutar los presupuestos o estamos un poco a la cola en ejecución de fondos estructurales, sino en realmente atraer más capacidad, atraer más inversión, a perder de los países que han sabido captar inversión privada. Hemos hablado, o se ha hablado muchas veces, de que España tiene precisamente un déficit de inversión privada y es un déficit que llama mucho la atención comparado con los países de nuestro entorno, pero muchísimo. Y nadie se ha preguntado por qué no hay inversión privada en la I+.D. española. Algo habrá que hacer que no se hace, e insisto, aquí no hay muchas recetas que inventar, porque ya hay mucha gente y muchos países que ya están avanzando en esta materia. Bien, quinta consideración la definiría como que la prevención nunca cotizó a la alza. Y nosotros en salud pública gastamos el 1% del presupuesto de la sanidad, una cantidad ínfima, y parte de esta cantidad va destinada a comprar vacunas. La cantidad que destinamos a organización en salud pública es muy pequeña. Yo creo en este sentido que convendría que reordenásemos las prioridades. Tenemos un sistema nacional de salud que en realidad es un sistema nacional de enfermedad, porque todos los recursos, o la mayor parte de los recursos, van destinados a tratar enfermedades, no a promover la salud. En el documento que les he repartido comentaba que los objetivos del sistema nacional de salud, evidentemente, algunos son obvios, que es la universalidad y la accesibilidad, pero es que hay otros que no se cumplen, que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer, y desde luego con ese presupuesto poca capacidad tendremos de hacerlo. Y no podemos quejarnos de la dificultad de sostener el sistema de que sea solvente, si no estamos abordando realmente el origen del problema. COVID es un problema, es una enfermedad, una pandemia que nos ha caído encima, pero no ha caído por casualidad. Es decir, 2003 SARS-1, 2005 gripe A, 2009 gripe porcina, 2011 MERS, 2014 Ébola, que ya nos tocó un poquito, un poco de pasada. Esta es una serie. Es decir, bueno, aquí solo falta poner cuál va a ser el siguiente, 2022, 2023, pero seguro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos si seguimos sin poner en marcha mecanismos? Seguimos olvidándonos rápidamente del anterior, ¿no? Por tanto, yo soy de los que piensa, y yo creo que ha habido más gente que lo ha soportado, lo ha planteado, que tenemos que generar una potente agencia de salud pública en España. Una agencia de salud pública que ponga en marcha sistemas eficaces de vigilancia y control. Capacidad de detección temprana de situaciones como esta. Planes de preparación y respuesta a eventos que, siendo infrecuentes, no lo son tanto. Y, sobre todo, y esto es muy importante, que genere certidumbres, que al final es parte del problema que tenemos. Faltan certidumbres, faltan certezas y sobra miedo, están conectados. Y hay miedo porque no se saben las cosas. Yo no sé ustedes, pero yo escucho también todos los días un montón de barbaridades sanitarias y epiológicas. Alguien tendría que contribuir a difundir información y a prevenir la desinformación. Y esto tiene que ser una estructura potente, sólida, independiente. Y creo que esto sería una de las urgencias absolutas en cuanto a poner en marcha. Esta consideración tiene que ver también con esta. Es decir, la sostenibilidad y la solvencia dependen parte de la prevención, dependen en gran parte de la prevención, pero también depende de reordenar la oferta de servicios compatible con el avance de la tecnología. Y esto exige evaluación, mucha evaluación. También he escuchado al anterior ponente hablar de la agencia de evaluación. Hace falta crear una agencia potente de evaluación. Se necesita que con datos y evidencias se evalúen políticas, se evalúen las prácticas actuales, que muchas han quedado obsoletas, se evalúen las nuevas tecnologías. Ahora se evalúa muy poco de tecnologías. Pero curiosamente, cuando se evalúan tecnologías, se evalúan las nuevas como si las que ya están en marcha fuesen perfectas. Yo creo que hay mucho espacio que hacer para meter cosas nuevas. Por lo tanto, hay que reforzar la capacidad de evaluación del sistema y hay que hacerlo con una visión amplia, como he dicho antes, con las luces cortas del impacto presupuestario. Hay que hacerlo con una visión amplia, que tenga en cuenta todos los costes y todos los beneficios. Y no los beneficios a cortísimo plazo, sino los beneficios a corto, medio y largo plazo. Si no contabilizamos esto, probablemente estamos tomando decisiones erróneas. Y esta es una de las razones, entre otras cosas, por las cuales la prevención tiene tan poco valor. Porque, evidentemente, en los análisis, los beneficios, los costes son ahora y los beneficios se alargan en el tiempo o, a lo mejor, no se ven hasta mucho más tiempo adelante. Séptimo comentario que quiero hacer es sobre el tema sociosanitario y muy importante. Me hace un comentario breve, pero no resta importancia al tema. Creo que hay una desconexión importante en todo el continuo asistencial. Atención primaria, atención en los hospitales, atención sociosanitaria. Ese continuo hay que, iba a decir recuperarlo, pero es que nunca ha existido. Hay que hacerlo vigente. Y también aquí, igual que en la medicina que se está haciendo personalizada, aquí también hay que individualizar las necesidades de las personas. No se trata de hacer una ley que reparta algunos recursos que ahora mismo no hay a las personas para luego que se busquen la vida. Aquí se trataría de identificar necesidades concretas y tratar de responder a esas necesidades de la manera más eficaz posible y siempre intentando mantener a las personas mayores en su entorno. Es decir, es un error sacarlas de su entorno si no es imprescindible. Por tanto, lo que hay que hacer es identificar necesidades y suministrar servicios a las personas para que no tengan que ser institucionalizadas. Y voy a acabar con la última consideración, pero esa es importante. La última consideración es sobre el impacto emocional sobre mis compañeros y mis compañeras médicos. También otras profesiones sanitarias, pero yo, puesto que estoy en un colegio médico, pues hablaré sobre el tremendo impacto que ha sufrido la profesión. Aquí llueve sobre mojado. Los médicos no es que estuviesen viviendo en una situación magnífica y la pandemia les ha impactado, por otra parte, era inevitable. No, no, es que ya la profesión vive en gran medida y estas personas que han estado atendiendo a los pacientes en situación de precariedad laboral, muchas veces atados por burocracia, que les obliga a atender otras cosas que no son los pacientes, con escasa autonomía, sometidos a muchísima presión asistencial, sin los medios adecuados, antes de la pandemia. Ya no entro a hablar de los problemas de los medios en relación con la pandemia y sin recursos suficientes. Bueno, pues yo creo que esta es una situación que, efectivamente, si hubiese estado resuelta, pues probablemente las dificultades que se han vivido, que han vivido los profesionales sanitarios y que han vivido los pacientes, precisamente porque las vivían los profesionales sanitarios, habrían sido menores. Bien, y yo con esto yo creo que ya voy acabando. Solamente una última reflexión. Estas ideas que les he transmitido no son nuevas. Estas ideas seguramente las habré escuchado en esta comisión muchas veces. Pero, por tanto, lo importante no son las ideas, sino hacer que cambien las cosas. Esto es lo fundamental. Y algo falla para que las cosas no cambien. Y yo creo que lo que no falla, lo que falla, perdón, son los incentivos. Aquí pasa como lo de la prevención. No hay muchos incentivos para cambiar porque el coste de modificar el estado de cosas es alto y los resultados se ven en el futuro. La pregunta que yo me hago y que quizá les hago a ustedes, a quien ustedes representan, es si la pandemia cambiará el sentido de estos incentivos. Y con esto vuelvo al principio. Lo que tenemos que hacer es prevenir el olvido. Es decir, que ahora que estamos en una situación en la que tenemos muy presente lo que está pasando, que comprometamos los cambios que son necesarios. Si lo dejamos para después, nos volveremos a olvidar y volveremos al punto de partida. Este artículo que hacía referencia de una escritora española que leí esta mañana en el periódico se titula Memoria de la fragilidad. Y acaba diciendo, y acabaré yo también con esto, hay que cuidar la fragilidad. Nosotros somos frágiles, las personas, el país. Y no volver a descuidar los cuidados que teníamos que tener presentes. Nada más y muchas gracias.